Con el apoyo del Ministerio de las TIC se lleva a cabo en Barranca Bermeja la filmación de una película llamada El Ocaso de Cinco Inocentes, producida por una importante productora de la ciudad. Aura Salinas, actriz de este proyecto, da detalles de su experiencia. Fue una experiencia gratificante, la verdad me siento súper bien y agradecida con Dios por haberme dado esta oportunidad y no nada, súper bien de haber compartido con personas tan profesionales y en una productora que es tan grande y nada, un gran paso que le doy a mi carrera. Linda, quien también hace parte de esta producción, resalta la oportunidad que tiene en este proyecto y el profesionalismo que se lleva a cabo para hacer un buen trabajo. Lo que más podría rescatar es el profesionalismo, es una producción muy dedicada, es muy grande, la verdad para mí es muy gratificante vivir una experiencia más en el tema de grabar, es un paso más para la carrera y para el sueño que tengo como actriz y ha sido muy chévere, son muy profesionales, gente muy dedicada y así lo resumiría. Esta película termina grabaciones esta semana y el lanzamiento se llevará a cabo el próximo año a través de las diferentes plataformas digitales.